En el ámbito de tránsito, la seguridad ciudadana en asunto de tránsito tiene que ser al 100%. He consultado, estoy analizando y estoy coordinando varias charlas de educación vial, más que todo para la prevención y conocimiento de los señores conductores, porque los señores conductores son una parte primordial, porque ellos llevan personas, llevan vidas y tienen que ser una de las partes en que tienen que poner en sí, de corazón, que tienen que respetar las vidas humanas. Ayer tuve una experiencia con una cooperativa Loja, el conductor, la cooperativa completamente llena de pasajeros es el conductor ingerido licor, imagínense. Esa persona no puede conducir un micro lleno de pasajeros, se detuvo el conductor, ya fue sancionado con 60 días, ya fue sentenciado. Eso tenemos que nosotros poner ustedes como conductores de parte, tenemos que tratar de ver la comodidad de los pasajeros, en la cual de la inseguridad también estamos, todos estamos expuestos a la inseguridad. Una ocasión una persona, una persona de tercera edad también denunció que no lo dejaron subir a una cooperativa simplemente porque ya habían dos personas de la tercera edad en el interior. Entonces eso no puede pasar, eso no debe ser, tenemos que poner de nuestra parte.